Bienvenidos a este, el mejor canal informativo en noticias al día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar informado o conectado con lo que pasa a última hora. Ha sido un fracaso John Biden sobre invasión de Rusia en Ucrania. El mandatario estadounidense aseguró que no consideraba a los ciudadanos rusos como enemigos, pero insistió en que la decisión de Vladimir Putin ha sido un fracaso. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos de antemano. Muchas gracias. Recuerde compartir a través de las redes sociales. Vamos en viaje con esta noticia. El presidente de los Estados Unidos, John Biden, afirmó este sábado 26 de marzo que el conflicto en Ucrania se ha convertido en un fracaso estratégico de Rusia y señaló que no consideraba a los ciudadanos rusos como enemigos. No cabe duda alguna que este conflicto ya es un fracaso estratégico de Rusia, aseguró el mandatario estadounidense en Varsovia. Biden calificó a su par ruso Vladimir Putin de carnicero durante un encuentro con refugiados ucranianos en Varsovia. Interrogado sobre su opinión acerca de Putin tras haber charlado con los refugiados, Biden respondió, es un carnicero, no es la primera vez que el líder estadounidense usa este tipo de palabras al referirse a Putin, considerado el principal responsable de la invasión rusa de Ucrania. Así es como ha comentado. Durante su encuentro con los refugiados, retransmitido en directo por varias cadenas de televisión desde el Estadio Nacional de Varsovia, Biden abrazó a dos mujeres jóvenes. Al resumir sus impresiones tras la visita al centro de acogida, describió a los niños pequeños que acababa de ver como hermosos e informó que le habían pedido que rezara por su padre, su abuelo y su hermano. Biden también subrayó que sabía bien lo que era tener a alguien cercano en una zona de conflicto, en alusión a su hijo, Raúl Biden, que perdió la vida en 2015 de cáncer, habiendo combatido en Irak. El presidente de Estados Unidos asistió el sábado a una cita en Varsovia en la que el secretario de Estado y el jefe de defensa se dieron cita con sus homólogos ucranianos, según anunció la Casa Blanca. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olviden dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias al día. Muchas gracias. Es un honor estar aquí. Señor presidente, me dicen que estaba por ahí. Bien, gracias, señor presidente. No teman. Esas fueron las primeras palabras del primer discurso del primer Papa polaco luego de su elección en octubre 1978. Fueron las palabras que fueron a definir a Juan Pablo II, las palabras que cambiarían al mundo. Juan Pablo. Juan Pablo trajo el mensaje aquí a Varsovia en su primer viaje a su casa en 1979. Fue un mensaje de poder, el poder de la fe, el poder de la resiliencia, el poder de la gente. Frente a un sistema cruel de gobierno, un mensaje que ayudó a superar la represión en Europa del Este hace 30 años. Fue un mensaje que superaría la crueldad de esta guerra injusta. Cuando el Papa Juan Pablo II, cuando el Papa Juan Pablo II trajo ese mensaje en 1979, generó unión. El mundo se unió más allá de una cortina de hierro. Un año después, el movimiento de la solidaridad tomó impulso en Polonia. Si bien no puede estar aquí ahora, estamos agradecidos por lo que él hizo. Me recuerda esa frase de Kierkegaard. La fe ve mejor en la oscuridad. Y fueron momentos oscuros. Diez años después, la Unión Soviética colapsó cuando Polonia y Europa Central serían pronto libres. Nada de esa batalla por la libertad fue simple. Fue un camino largo y duro. No fueron días y meses, pero años y décadas. Pero surgimos como nuevos en la batalla de libertad. Una batalla entre la democracia y autocracia. Entre la libertad y represión. Entre una orden de libertad y un gobierno de fuerza bruta. En esta batalla debemos ser claros y tener la mente en clara. Esta batalla no se ganará en días o meses. Entonces, debemos fortalecernos para la batalla por venir. Señor presidente, señor primer ministro, alcalde, miembro del parlamento, distinguidos invitados, la gente de Polonia y supongo algunos de Ucrania que también están aquí. Estamos reunidos aquí en una ciudad que es un lugar sagrado en la historia de no solo de Europa, pero en la búsqueda de la humanidad por la libertad. Por generaciones, Varsovia ha sido y estado en la libertad. De hecho, aquí en Varsovia, un refugiado que se fue de Polonia, cuando Polonia estaba bajo dominación soviética, vino aquí a hablar con solidaridad. Su nombre era Madeleine Albright. Se convirtió en una de las seguidoras y defensoras de la libertad. Fue la primera secretaria de Estados Unidos. Murió hace tres días. Luchó toda su vida por los puntos democráticos. Y ahora, en una afronta contra la libertad, la Ucrania es urgente. Están en el frente de batalla, listos para salvar su nación. Su resistencia y valentía es parte de algo más grande por los principios de democracia que unen a todos los libres. El derecho de la ley, elecciones libres, libertad de expresión, el derecho de reunirse, el derecho de profesar su fe como uno elige, libertad de prensa. Estos principios son básicos en una sociedad libre. Pero siempre, siempre han sido asediados, cada generación de democracia ha sido asediada. Así es el mundo. El mundo no es perfecto, como sabemos. En donde los apetitos de pocos que quieren dominar las vidas y libertades de muchos. Mi mensaje a la gente de Ucrania es un mensaje que entregué hoy al canciller de Ucrania y al ministro de Defensa, que creo que están aquí hoy. Nosotros estamos con ustedes. Punto. Aquí en la lucha de Kharkov, Kiev en la lucha larga, 1946. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.